convoca a sus homólogos de la Unión Europea de seis países y firman un acuerdo para torpedear el diálogo y todo según el plan de la CIA que dicho acuerdo yo le recomiendo a los parlamentarios que lo lean el comunicado del Parlamento Nacional en respuesta que fue muy contundente y luego aparece este delfín de la CIA que acaba de tomar la palabra alguien creerá que es un incauto alguien creerá del pueblo venezolano que es una coincidencia no ese es un tarifado del Departamento de Estado ese es un agente de la CIA ahí están, hay que desenmascararlo y por lo tanto que los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestro pueblo se opongan a los avances de la paz, de la vida armónica, del sosiego y de la estabilidad económica del país es porque vamos por buen camino